hay pollicos de cigüeñuelas y en el árbol aquí hay buena pinta para ir a una cosa vaya es que luego dices que te caes cabrón si tienes que ir hasta allí a la perra a la perra vamos ¡Vamos! ¿Ves? Aquí no hay sapos. Agua limpita, ¿eh? Aquí está más fresquita el resto del día, tío. Mira. Una guardia larga, guau. Sí. Aquí está, ya deshecha. Sí. Aquí. Este es el sitio. Mira. Mira, muerta. Esto, mira. Eso parece deshistar de una serpiente esmojada o algo. Sí, mira ahí. Sí, ¿y qué será eso? ¿Nerradura? No lo sé. Pero yo entro así naranjica de radura, pero no os ni idea. No, Maura, vaya. No, ¿qué ves en esta? No. Está muy, 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 muy deshecha. Uff, ni idea. Échame una mano, primo. Que viene mi novia a verme. Es que el cachillo ese del último cachillo ha subido no supo. Y ahí. No puede ser que sea. A ver, cruza. Y al pollo. Y es un animal muestro también. ¿El qué? Esto, un conejo. Porque hay moscas o algo. Conejo. No toques ese, hombre. Es un conejo. Vamos a ver aquí. No hay que saber qué es lo que muere. Ya sé que ese es el otro, pero... Hay que ver qué animal es. Chica, que me están mojando. Quita. Quita. Por si tienes calor. Aquí hay un timón. Aquí hay un timón, picha. No, hay más. Hay serpientes, hay algo. Métete por aquel lado, métete. Te tienes que meter agua, te tienes que meter agua. Si me escapa por aquel lado. Espérate, que no veo. Y se me ocurre, se me ocurre. Es un sentiente seguro. Sí, sí. La tengo. ¿La tienes? Sí. Va a estar rato. Y el timón va para allá también. No, está aquí. Está aquí. Es que están aquí metidos en las raíces, tío. ¿Hay uno? Hay varios. Es uno. Vale. Ha salido para afuera. ¿Pero dónde va? Aquí va. La cola, cuidado. Cógelo, cógelo. No tenía que soltar, tío. Lo tenía de la cola. Aquí lo veo. Es que me ha pillado la uña ahí, eh. Nada, déjalo, déjalo. Va, se me ha metido en el ojo. Se me ha metido en el ojo toda la rama. Mueve muy despacio. Mueve muy despacio. Mueve muy despacio. Mueve muy despacio para lanzar. Porque hay algo que no. Aquí hay un huevo flotando. O te cuida de los mismos. La tengo por aquí, pero no sé dónde, tío. Creo que la tengo. Yo es que la tenía en medio de la cola, tío. Sí, sí, sí. La tengo, la tengo, la tengo. A mí es que me ha enganchado de lleno la uña. Lo he visto. Mira, la hembra más chula. Uf, grande, eh. Sí, así una hembra. Sí. A mí es que me ha masticado la uña por en mí. En la bolsa no, ¿no? No creo que sea buena idea. No. Vamos a mirar un poquito más. Sí, lo que voy a hacer es darle al lagarto. ¿Te atreves a buscarlo? ¿Pero? ¿Puedes subir? No. ¿Puedes subir? No. ¿Es macho o hembra? Hembra. Es una hembra y parece una hembra bastante grande. No veo nada. Es que aquí hay buen denreo, ¿eh? Hay bien denreo. Sí. Sí, no, sí. Yo voy metiendo la mano y tocando, ¿eh? Que es lo que he hecho yo. Quieres de ver las escalapérenes de la que me valía. Es que se veía venir que había aquí dicho seguro. Sí. Es el único refugio real que... No veo nada más. No. Ni huevo ni nada. ¿Ya hay otro? No, no. No me he montado nada más. Sí. Le ha pillado la lluvia, se ha llenado de más. Y... Ha flotado. Eh, yo creo que esto sí que se como un polluelo, ¿eh? Está mal polón. A lo mejor... ¿Sí o no? A lo mejor... Puede ser. Te lo digo por... Sí. Te lo digo por liberarla porque no sé... A lo mejor es que está ovulando. Está mucho. Y no quiero rastearla mucho tampoco. No. Que está gordita. Sí. Muy gorda. Y a lo mejor es que está ya... Paello, ¿sabes? Ahí está. Buah. Te he hecho un charraco, tú. Muy bonita. Es que no me fío. No vaya así que tenga premio dentro. ¿Cómo tiran para abajo, eh? Sí. Es candelizado por la barriga. Que media cosa. No vaya así que tenga... A ver esta. Ya. 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 Se ha hecho una foto. A la serpiente, ¿no? A la serpiente, sí. A la serpiente, no pasa nada. Vale. Eh... ¿Latimos ahí? Sí. Está ahí abajo del... Está ahí abajo del... En el bidón. Bueno, si estábamos juntas. No, no creo que a lo mejor ni vayan a... No, que sí. Han estado juntas, no creo que ahora vaya... No. Mira está la velocidad que coge también. Uh, uh, uh. Ya ves, eh. Todo terreno. Esa va súper rápido, loco. Vale. Ahí se ha quedado.